Mañana habrá elecciones en Corrientes para definir al nuevo intendente de la capital provincial. Y por otra parte, también mañana tendrán lugar las PASO en Chaco, donde quedarán expuestos los candidatos de cara al próximo 23 de julio. El calendario electoral se pone en marcha. La ciudad capital de la provincia de Corrientes elegirá a su intendente. El justicialista Fabián Ríos busca su reelección. Es la misma gente del Frente para la Victoria que decidió sacarse el nombre de Frente para la Victoria de encima y pasar a llamarse Haciendo Corrientes. Esto provocó una fractura que llevó a que los sectores de izquierda que integraban el Frente para la Victoria se queden con el sello de Frente para la Victoria. Son los terceros en discordia. Desde ECO Cambiemos se postula Eduardo Tassano, quien cerró su campaña electoral acompañado del gobernador Ricardo Colombi y del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Tal vez sea el distrito donde mayor puesta estén las atenciones porque el resultado de la capital puede definir inclusive el futuro resultado de la provincia. A 21 kilómetros de la ciudad de Corrientes, cruzando el río Paraná, también van a estar decomicios. La provincia del Chaco va a tener sus elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Va a elegir a los futuros candidatos para la legislatura provincial. Chaco elige a 16 diputados provinciales que competirán en las elecciones generales del próximo 23 de julio. La coalición oficialista que gobierna la provincia desde hace más de nueve años está integrada mayoritariamente por el Partido Justicialista. La oposición provincial, por su parte, encabezada por Cambiemos, presentó dos listas formadas con una amplia participación de la Unión Cívica Radical. La jornada electoral se cierra en la provincia de La Rioja, donde renovarán la legislatura provincial.